Agradecemos al Dr. Jaime Urrego, Viceministro de Salud de Colombia, por darnos unos minutos para poder hacer un par de preguntitas que nos interesan acá, con lo que estuvimos viendo de la Asamblea Mundial de la Salud. Y bueno, la primera pregunta es, con respecto a la reforma que se está impulsando en Colombia, ¿cómo dialoga con la perspectiva de cobertura universal en salud que tiene la OMS? Bueno, es una pregunta muy interesante porque justamente Colombia ha sido presentado como un modelo en el cual a partir de 1993 se introdujo, se legisló en la construcción de un sistema general de seguridad social en salud que responde a un modelo que se denomina de pluralismo estructurado, en donde, digamos, participan tanto el sector público como el sector privado, en una especie de esquema mixto, donde los fondos son públicos, el Estado hace un papel de rectoría, y los recursos que son aportados tanto por impuestos como por cotizaciones se entregan a unas empresas que se denominan empresas administradoras de planes de beneficios o EPS, con funciones que se han denominado de aseguramiento. Entonces, aquí la cobertura sanitaria se interpretó como la protección financiera individual a través de subsidios a través de subsidios a la demanda entregados en administración a estas empresas. Y por cada ciudadano hay un respaldo nominal de lo que se denomina una unidad per cápita, que es lo que se denominaría, digamos, y coincide con los planteamientos de tipo global en relación con qué es una manera de hacerlo. No obstante, 28 años después, a pesar de que efectivamente aumentó la cobertura de la protección financiera, mediante un mecanismo de subsidio a la demanda, esto no se tradujo necesariamente en una cobertura sanitaria universal en términos de acceso. Más de 20 millones de personas, a pesar de estar cubiertas con esta protección financiera, no acceden a servicios de salud o tienen grandes barretas de acceso. ¿Cuál es la explicación de esto? La explicación es que se introduce un concepto de los seguros comerciales, según los cuales, si bien existe la protección financiera, se utiliza, si es que no hay muchas barreras, cuando hay una enfermedad. Pero cuando vas a hacer atención primaria o vas a hacer prevención, y que tiene que ser universal, esta no se asegura, no se presta, no se garantiza. Entonces se vuelve un sistema centrado en la enfermedad, centrada en la mediana y alta complejidad, y abandona los servicios primarios. Y eso trae una, digamos, tiene una traducción en indicadores de salud, en complicaciones y a mayores costes por la no desarrollo de la atención primaria, la promoción y la prevención. Entonces la reforma, justamente en el marco de lo que sería una cobertura sanitaria universal está ligada a acceso, mantiene el concepto de el cálculo de cuánto vale respaldar financieramente a cada ciudadano, pero no lo entrega en un mecanismo de subsidio a la demanda, sino lo que busca es hacer financiación por oferta y garantizar servicios de atención primaria universales a toda la población. Entonces ese es uno de los temas centrales de la reforma. Y esto llevaría a que las EPS o empresas se estarían transformando de manera progresiva para no utilizar los recursos o no ser administradores de los recursos públicos, sino más bien jugar un papel de articulación de todos los actores, sobre todo en la mediana y alta complejidad, y volver a instalar en todo el país centros de atención primaria, equipos extramurales que están cerca de donde la gente está viviendo. Ese es uno de los ejes de la reforma. Bien, y otra pregunta, aparte de esta, es cómo a partir de lo que el presidente Petro y a partir de lo que el ministerio plantea, cómo se incorpora en la agenda del Ministerio de Salud los procesos de determinación de la salud a partir de indicadores económicos, sociales, y también las problemáticas ambientales, cómo terminan impactando y cuál es la mirada del ministerio en ese sentido. Bueno, en términos de políticas públicas, teóricamente nosotros tenemos un enfoque de determinantes sociales. Sin embargo, la reforma lo que hace es resaltarlo y crea una comisión nacional, departamental, territorial de determinantes sociales con la participación de todos los sectores, con el fin de que sea de manera vinculante una decisión, trabajar de manera mancomunada en la afectación de determinantes. Gracias.